Música Solo faltan unas horas para que en el Estado de México se vote para elegir al próximo Presidente de la República, senadores, diputados y autoridades municipales. Sin embargo, las principales vialidades continúan abarrotadas de propaganda electoral, que, de acuerdo con la ley, ya debió retirarse para garantizar la equidad del proceso. De acuerdo con el artículo 158 del Código Electoral del Estado de México, es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y promover ante los ciudadanos las candidaturas registradas. Luego de las elecciones del próximo domingo, los partidos políticos y coaliciones que participan en el proceso electoral 2012 del Estado de México disponen de 30 días para el retiro total de su propaganda. Y, de no hacerlo, el Instituto Electoral del Estado de México podrá solicitar el auxilio de las autoridades municipales competentes y ordenar su retiro y disposición final, con cargo al financiamiento público de los propios partidos políticos.